Buenos días chicos, hoy está mi embragüestad De nuevo, bueno, este es mi primer video en embragüestad Así que este es mi primer video, este es mi primer video que es embragüestad Oigan, espérenme Oye, ven aquí amiga Oye tú, ven aquí Te quiero abrazar No, mentira, quiero matarte Hola tú No, tú muere Tú muere, 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 muere Ay, no, no, ay Chicos, me matan ¿Dónde vos estás? Raba, no, yo Yo creo que es ese Depende de quién lo elegiste Devení vos lo calo Para mí que vos sosrevil Eso con sus calaveras Epa, nuestro robot Hola papi Bueno, soy un robot Bueno Anda, metale A ella, mi nana tiene poca vida Ay, yo, yo No se muevan chicos Mira Se murió ahí Justito Yo el primero le maté Anda, anda Anda, gana Anda, gana Tornio Porque mira Vos tenés cero Y yo quiero entrar Enseguida Ni su robot Y no Es que Mola No, imposible Que muestra El robot No toqué A su maldito Miserable Le mata Muere, 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 muere Viste Viste, vos sosrevilidad Y ya Ay chicos Viste, dale, dale M domu Vale Ven, me ve más A ver Rápido Mácompli Más Más Buena 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 Chicos Bueno, 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 bueno Nooo ¿Por qué haces? Aaaaah Venga Mátenle Nooo Nooo Chicos, pero igual están morando Tenemos... ¡Muera máquina! A ver, tú, 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 tú ¿Qué haces aquí? Impostor ¿Qué? 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 ¿Cuándo para escuchar? Sí, sí ¿Qué? Si, si querés después Mira, para que juegue todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!